Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche en la buena paz en maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Y tu hasta cuando yo te asoto Mami tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Y tu hasta cuando yo te asoto Que, que, que Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña mató en el ese fujón Corre mi línea, acelera, mete el chocón Que les lloro Que te fresca, te gusta y te pesca Nunca no pegas pero te lajas viejas Más tú en tu sueño te vas duro Más chuchillas por una luna, por una Me dice que yo tengo el caño que se cacerola Tu padre y tu madre contigo mataron la bola Yo tengo el abono que están pidiendo esa macola Hey, papi, tírate ahora Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Y tu hasta cuando yo te asoto Mami no me vuelves loca Se acude el punto el culo y la tablilla Unica cero que me dobla la varilla Activado hasta botar la polilla Es que la dijo que mi gata coge vuelo Me gusta que lo besen por el cuello Eso se ve en el caramelo y si nos vamos por el cuelo Yo le atropello Le dije que yo tengo el caño de esa cacerola Tu padre y tu madre contigo mataron la bola Yo tengo el abono que están pidiendo esa macola Papi, tírate ahora Mami, no me dejes sola Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Mami, no me dejes sola Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Yandel, tu amigo Papi, señorita Sabes que no son los que hacen la pauta en esta música Papi, no te vayas muy lejos No cerrate DJ Ubi Frío Papi, pa' todas las mamis en el barrio fino Come on